Inicia el evento más espectacular de la charrería en México Circuito Excelencia Charra Ahora vivirás esta gran fiesta en un magnífico lugar En Calvario, Huichapa Nidalgo 25 al 28 de abril Los 27 equipos más reconocidos a nivel nacional Competirán por ser el mejor Tienes que estar ahí Circuito Excelencia Charra El torneo de los campeones Y nos vamos a la etapa semifinal Celebrada el sábado 12 de abril Donde la Reina de la Unión abrió el desfile Y comentó lo siguiente Buenas tardes Primero de nada quiero felicitar A todos los equipos que participaron Para cumplir el campeonato estatal Charra Estoy segura que todos y cada uno de ustedes Dedicó muchas horas de entrenamiento Y puso su corazón en su actuación Pero como sabemos la charrería Es un deporte que además De todo es De mucha suerte Y en este fin Llamamos A las nueve diferentes suertes Que componen la una charreada Quiero agradecer personalmente Igual que la mente A todas las personas Que estuvieron en este descanso que tuve Gracias a Dios Estoy muy bien Y sepan que el amor a este deporte Y lo hizo que asumir Eso Estar en ¿No? Estar en Y pues felicito especialmente A los originalistas Recuerden que el verdadero éxito Nace en la mente Se siente en el corazón Y se realiza con las manos Así que A jalar bien Estar en los señores Y mucha suerte Que Dios los bendiga Por razones de salud No los puedo acompañar Mucho tiempo En el ruedo Pero Suerte Que Dios los bendiga Gracias Esperemos que se recupere pronto Del accidente La reina del estado Y ahora nos vamos Con la participación De los nueve mejores En la etapa semifinal Iniciando con el ayate De Comitán Quien abre Por supuesto Con Luis Ignacio Abendaño Quien montado En el famoso Rolex Deja 12 metros En dos tiempos Para que a la base De 20 agregue Nueve adicionales De la punta Dos de cada uno De los lados Para llegar a 33 puntos Sin embargo Los jueces Le vieron cuatro de infracción Por lo que abrió Este gran equipo Con 29 unidades No hubo suerte En los piales Y del coleadero Solamente sacaron 69 Siendo el mejor El presidente Luis Ignacio Abendaño Con esta media derecha De 10 Y 28 En sus tres derribes Oscar Sazo Abre fuerte Con redonda derecha De 12 con uno Distancia para 13 Pero falla la segunda Y logra un centón En la tercera Para 21 puntos Absalón Pulido Abrió mal Al fallar la primera Pero cerró Como lo sabe hacer Perfectamente Con redonda derecha De 12 con uno Distancia para 13 puntos Eduardo Fibel Aguantó los fuertes Reparos del toro Teniendo base Una vez más De buena De 18 Con tres adicionales Y uno de tiempo Para 22 puntos Mientras que la terna Una vez más Oscar Sazo Se luce Con el excelente Lazo de cabeza Fue el mejor De estas semifinales Calificada Con 30 puntos Recordemos que es el campeón De esta faena Mientras que Mere López Una vez más Con su malpial de ruedo De 27 unidades Ya llegaban a 177 En la jineteada De yegua Leonardo Mota Aporta 19 puntos Asegurando perfectamente La faena Bajándose Sujetando la oreja Mientras que En las manganas Absalón Pulido Cuaja la primera oportunidad Con 18 buenos Pero con 4 de infracción Solamente aporta 14 Ya que los jueces Delimitaron Que eran 3 tirones Para derribar la yegua Y solamente aportó 15 puntos En las de a caballo El campeón de esta faena Mere López Cuaja la primera De 19 Pero como tuvo 6 de infracción Solamente aportó 13 puntos A la hoja 23 de la segunda Y falló la tercera Por lo que se conformó Con 37 unidades Y el equipo Llegaba A 248 Por lo que Ni con el paso De la muerte De 23 puntos De Leonardo Mota Podrían lograr Un lugar En la final Al cerrar Con 271 Conformándose Con el lugar Número 5 Al término De este Gran día Y tal Parecía que no Era el día De los equipos De Comitán Ya que participaron En esta competencia En el segundo lugar Nada menos Que los charros De Hacienda Santa Teresa Quienes iniciaron Con cara descalificada Pero Gerardo Bernal Cuajó el segundo Pial Calificando Para 25 puntos Muy buenos Por cierto Del coleadero Sacaron 91 Iniciando Edwin Cawich Quien fue el mejor No solo de esta competencia Sino de toda la etapa Semifinal Abriendo con Redonda derecha De 12 Con 1 de distancia Para 13 puntos Repitiéndola En la segunda oportunidad Y en la tercera Se lleva Media derecha De 10 Y 1 de distancia Para 11 Y fue como ya dijimos El mejor Con 37 puntos Mientras que Gerardo Bernal En esta ocasión Cumple perfectamente Con la tercera De redonda derecha De 12 Con 1 de distancia Para 13 Y 30 En sus 3 derribes Y cerrando La tercia De coleadores Tenemos A Carlos Avendaño Bermúdez Quien en la segunda oportunidad Estira perfectamente Al toro Y se lleva Media derecha De 10 Con 1 de distancia Para 11 Edwin Cawich Aguantó los reparos Del toro Para llevarse Base de 14 5 adicionales Y 1 de tiempo Para 20 puntos Pero observen Como ya tiene Toda una especialidad Al momento de bajarse Llevarse El pretal Y el berijero Al mismo tiempo La terna Solamente fue de 32 Por lo que nos damos A la jineteada De yegua De Diego Cruz Calificada Con 19 unidades En las manganas Gerardo Bernal Cuaja la primera Y con ello Prende a la esperanza De Hacienda Santa Teresa De meterse a la gran final Ya que recordemos Que en la eliminatoria Cuajaron 5 manganas Pero en esta ocasión Gerardo solamente Cumple con la primera De 24 Y su hijo En las de a caballo Se lleva la primera Con base de 12 Por presentar de máscara Y 9 de floreo Para 21 puntos Pero como tuvo Algunos errores Se lleva 8 de infracción Y solamente aporta A la hoja de calificaciones 13 puntos Así que la presión Llegó a Gerardo Bernal Hijo Y en la segunda oportunidad A pesar de que Observen como remata Perfectamente Y cuaja Los cuartos delanteros Mete la media vuelta Pero se le botan Y tiene solamente 8 de infracción Ya que la mangana Se le salió a la yegua Y en la tercera oportunidad Se lleva otros 21 Ya que en esta ocasión Si realizó perfectamente La suerte Pero aporta solamente 27 puntos De las tres manganas Cerrando con 238 Del lugar Número 7 Pero quienes la tuvieron Completamente en contra Fue nada menos Que el laurel de Comitán Quien acumuló solamente 190 Y se quedaron Con el noveno lugar Destacando Hugo García Quien logró Redonda derecha De 12 con 2 de distancia Para 14 En su segunda oportunidad Y 34 en sus tres derribes Esteban Solís También se lleva Media derecha De 10 Con 2 de distancia Para 12 Y 32 En las tres oportunidades De las cuales Sacaron 60 puntos De ahí nos vamos Con el propio Esteban Quien cumple Con dos excelentes manganas A pie La primera De 23 puntos Chorreando y derribando Y la tercera Con solamente 9 De floreo Rematando de máscara Chorreando y derribando Al cuadril Para aportar 45 Ya que no hubo Tiempo ahorrado En la realización De la faena Y Seín Martínez En las de a caballo Cumple con la primera De 20 unidades Y como ya dijimos Cerraron en el noveno lugar En esta ocasión El laurel Trayendo completamente La suerte En su contra Hola que tal Mi nombre es Ana Cecilia Aguilar Reina de la Unión De Asociaciones Del Estado de Hidalgo En esta ocasión Los invitamos A nuestro campeonato estatal Que se llevará a cabo Del 3 de mayo Al 15 de junio En el lienzo charro Cuna de la charrería Aquí en Pachuca Hidalgo Los esperamos Con los brazos abiertos